para conectarse al oracle abrimos el sql developer el sql developer aqui tenemos el si esta en linux es el sh y si no es el exe si esta en windows de ahi nos pegamos y inicialmente cuando instalamos el oracle xg viene el usuario sys el password que ustedes asignaron en la primera conexion cuando instalaron el producto y aqui voy a conectarme como sysdva y pongo el ip del servicio 192.68.56.2 aqui le damos probar ya esta le vamos conectar y aqui venimos hay un esquema de ejemplo que ya viene con el oracle xg en la parte de tenemos aca en linux conectados como sys, sysdva nos vamos aca donde dice otros usuarios y aqui esta un usuario que se llama hr que es human resources unas tablas de human resources vienen aca entonces editamos el usuario y aqui le quitamos el cheque para que no se le vence la contraseña le quitamos el desbloqueo de la cuenta y le ponemos un password y le ponemos el password.wêtre. Mari.women3 y le incorporamos el password welcome3, welcome3 y le damos aplicar aceptar y cerraba entonces ya con eso ya tenemos habilitado el usuario hr, vamos a crear otra conexion, vamos a desconectar de esta, voy a crear otra nueva conexion ya como el usuario hr, vamos a guardar la contraseña, pruebo acá, correcto, me voy a conectar, vale, entonces aquí ya tengo el esquema de ejemplo de HR, tengo algunas tablas, por ejemplo aquí tengo la tabla de empleados, y con la tabla de empleados tengo aquí los siguientes datos, vamos a crear una vista con estos datos, digamos que acá yo veo que hay un job ID que se llama ITprog, vamos a crear una tabla de programers, una lista de programers, utilizando la tabla de empleados, entonces nos vemos aquí en vistas, vamos a darle una nueva vista, y vamos a llamarle programers, programers, y acá vamos a crear un select, asterisco, from employees, local employees, donde log, y creo que acá tenemos un hetico, web, ehh, el seo, word, y aquí lo hago, claro, no puedo decir asabel ID program, vamos a comprobar la sintaxis, nosotros vamos a le damos a programas view y le damos a aceptar luego podemos acá ejecutar el link y ahí tenemos nuestra vista solo de los programadores que están en la tabla empleados del esquema de oracle aquí para aplicar esta herramienta podemos crear más pestañas para SQL dándole clic derecho y sería prácticamente ejecutar otra herramienta como se llama otra otra hoja de trabajo de SQL y acá podemos nosotros ejecutar las consultas entonces nos podemos decir select asterisco con control barra espaciadora entonces nos salen los lo que tenemos y con control entre y ahí nos aparecen por ejemplo y así entonces esa sería la forma básica de utilizar esta herramienta también se pueden hacer informes vean aquí en la pestaña de informes podemos nosotros crear un informe y entonces y entonces acá conexión hace datos seleccionamos otro lado hace datos con la que nos vamos a conectar dejamos HR aquí entonces ya comienzo creamos un informe general aquí podemos crear las consultas y todo eso para ir guardando la información que queremos ir conservando y informes definidos por el usuario aquí podemos crear un informe definido por el usuario eeeh 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 eeeh